Hola, mírame Hola, mírame Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame besos que tenés Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay a poco que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociar Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me vientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy simplemente tiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pa' el boleto esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen en el oído No vayas a interesar lo que nos ha torcido Y comiendo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay a peor que decir Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovista Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo negovista Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Noского No 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 You feel me pretty boy